En el video del día de hoy vamos a hablar de un tema esencial en el mundo de las inversiones, que son las acciones de las empresas. Si quieres conocer este tema y cuáles son sus beneficios y cómo invertir en ellas, quédate a ver este video. Bienvenidos, yo soy Leonardo Rocha y este es mi canal de finanzas personales e inversiones. Vámonos de lleno para que tú comprendas de manera sencilla qué son las acciones de las empresas. Para esto vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate a una empresa como un pastel grandote y que divides ese pastel en varias rebanadas. Cada pedazo de esa rebanada o cada porción de rebanada, identificala como una acción de la empresa. Es decir, cuando compras una acción o un pedazo de esa rebanada, te vas a convertir en dueño de una pequeña parte de la empresa. Así es que entonces, por ejemplo, si una empresa tiene 100 acciones y tú compras una de ellas, serás accionista o serás parte o dueño del 1% de esa empresa. Y si la empresa gana dinero, tú también podrás llevarte parte de esas ganancias. Y aquí viene el por qué podría ser buena opción comprar acciones de una empresa. Y es debido a que si las empresas crecen, también el valor de la empresa que compraste puede incrementar su valor y de ahí puedes tener una ganancia cuando tú vendas esa acción. En las acciones, en comparación con otro tipo de inversiones, los rendimientos no son fijos y puedes tener rendimientos mayores, superiores a la inflación, que aquí sí puedas incrementar tu patrimonio. Incluso hay acciones que durante un año pueden tener un 50, un 100, un 150% de rendimiento, pero también puede haber acciones que puedan tener menosvalías en el corto plazo. Un ejemplo de estas acciones es Meta, anteriormente Facebook, que en el periodo de un año ha tenido un rendimiento de 84.8%, pero también tenemos, por ejemplo, una acción nacional que es Bimbo y que en el periodo de un año también ha tenido una menosvalía del menos 28.4%. Y esta misma acción de Bimbo me sirve para ponerte un ejemplo que las acciones o este tipo de inversión requieren un poco más de paciencia, porque sí, en el corto plazo, en este periodo de un año, tuvo esas menosvalías, pero aquí podemos ver otro gráfico donde ya en un periodo de 5 años sí ha tenido ganancias de un 85.3%. Si tú te desesperas y vendes esa acción, ahí sí puedes tener una pérdida por no esperarte al mediano y largo plazo. Cuando compramos acciones, tenemos dos formas de ganar dinero. La primera es una que ya mencionamos, es la apreciación de la acción a lo largo del tiempo cuando la empresa incrementa su valor. Digamos que si tú compras una acción que vale 100 pesos, resulta que más adelante la acción ya tiene ganancias y la acción vale ahora 150 pesos y tú decides vender, tu ganancia será de 50 pesos, los 100 pesos iniciales más los 50 pesos de ganancia. De igual manera, si tú compraste 10 acciones de la misma empresa y te gastaste 1000 pesos, pero cuando tengan apreciación y ahora la acción valga 1500 pesos, tú ya tendrás una ganancia ahora de 500 pesos. Y así se puede ir dependiendo de la cantidad de acciones que tú llegues a comprar. Otra manera de ganar dinero mediante la compra de acciones son los dividendos. Los dividendos son pagos que algunas empresas hacen a los usuarios que sean accionistas a partir de sus ganancias. Es algo similar a lo que aquí llamamos utilidades que algunas empresas reparten y acá también algunas empresas reparten estos dividendos. Digamos que una empresa decide repartir 10 pesos en dividendos por cada acción que tengas y tú tienes 10 acciones de esta empresa, recibiría 100 pesos en dividendos por tener esa acción. Esto es independiente de que si en algún momento tú la vendes y tengas esa ganancia por la plusvalía, acá simplemente son dividendos. Si tú mantienes esta acción ahí y te siguen dando dividendos, puede ser que aquí tengas tú también un ingreso residual solamente por los dividendos. Ahora, aunque ya vimos que las empresas pueden tener buenos rendimientos en el mediano y largo plazo, hay riesgos también que tenemos que considerar y no solamente tenemos que ir a comprar una acción para ver si se puede apreciar. ¿Qué riesgos tenemos al comprar acciones? El primero es la volatilidad del mercado. Un ejemplo sencillo que tenemos todavía cercano fue la pandemia. La mayoría de las acciones bajó su valor durante ese periodo de tiempo porque la mayoría de las empresas no se podían desempeñar de manera correcta. Y aunque sí hubo acciones también que crecieron, la mayoría se fueron a la baja. Y si tú tenías pensado, por ejemplo, vender en esos tiempos, las tendrías que vender con minusvalías y ahí sí se convertiría en una pérdida. Incluso el siguiente riesgo es el riesgo de pérdida porque aunque haya minusvalías, puede ser que la empresa jamás se recupere y se vaya a la quiebra e incluso puedes llegar a perder todo tu dinero. Claro que son casos específicos pero que sí han llegado a pasar. Una cosa entonces es que una empresa tenga una minusvalía temporal pero que tenga esperanzas de recuperarse y que tú no vendas cuando estás acá abajo, sino que te esperes a recuperar sus ganancias, a que recupere su valor y vendas cuando ya tengas al menos lo mismo con lo que lo compraste o una ganancia. Sin embargo, si el precio de la acción llega a bajar, resulta que la empresa ya no se recupera, tú tendrías que vender o con muchas pérdidas o incluso llegar a perder todo lo que invertiste. Por eso es que tienes que hacer un análisis previo a comprar las acciones. Puede ser un análisis fundamental o puede ser un análisis técnico, que esto veremos en próximos videos. Pero entonces, Leo, ¿cómo podemos comprar estas acciones? La verdad es que la compra de acciones es relativamente fácil. En México, por ejemplo, lo puedes hacer mediante un broker o una casa de bolsa que actualmente puedes abrir tu cuenta desde el celular, desde una aplicación y por ponerte algunos ejemplos, tenemos a Bursanet, a GBM, a Cuspid, a Finamex, como casas de bolsa donde tú aporturas tu cuenta, fondeas tu cuenta, vas a buscar la acción que tú quieras y le das a comprar. Estas plataformas te permiten invertir algunas desde 100 pesos, otras desde 1000 pesos y dependiendo de lo que cueste la acción, es como tú vas a tener el acceso. Incluso algunas de estas plataformas te permiten comprar fracciones de acciones, quiere decir que si tú no tienes el suficiente recurso para comprar una acción entera, pues podrás acceder a comprar una fracción de esa acción. Si quieres que te haga un tutorial de cómo utilizar alguna de estas plataformas que te mencioné, lo puedes dejar abajo en los comentarios. Así es que ya sabes qué es una acción y dónde se pueden comprar, sin embargo, antes de hacer una compra, recuerda que si vas a entrar a este mundo de comprar acciones, tienes que ser paciente, también tienes que ser un poco analítico para investigar la empresa, cuáles han sido sus históricos, hacia dónde va la empresa si tiene futuro, para que tomes una buena decisión y no comprar una acción nada más porque alguien te lo diga. La paciencia es crucial y tienes que tener también control sobre tus emociones de que si una acción baja, tú no vendas inmediatamente porque posiblemente la empresa sí se vaya a recuperar y si tú vendes cuando tienes una minusvalía, lo convertirás en pérdidas y dirás que invertir en bolsa de valores o comprando acciones es una estafa, siendo que no es así. Todo conlleva su riesgo, como puedes tener ganancias, puedes tener también pérdidas, pero también puedes tener minusvalías que no significa que sean pérdidas. Acuérdate que hay perfiles de inversionistas y ya para invertir en acciones ya tienes que ser un inversionista moderado o incluso agresivo porque resulta una manera interesante, emocionante de tú invertir en acciones, ver cómo está creciendo, ver cómo de repente baja, sube y ver el crecimiento de las empresas sabiendo que sí, en algún momento puedes elegir una buena empresa que te puede llevar a incrementar tu patrimonio sustancialmente. Una forma más conservadora de invertir en acciones son los llamados ETFs, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo. Por ahora es todo y espero que te haya quedado claro qué son las acciones de las empresas, dónde las puedes comprar y también el riesgo que conllevan y que también tienes que analizar si tu perfil es de acuerdo a esta compra de acciones. Tienes que tener ya un perfil un poco más moderado o agresivo para entrar a este mundo y tener un control también de tus emociones para que así no pierdas dinero. También aprender un poco en cómo analizar las empresas para adquirir una buena oportunidad de crecimiento. Y si este vídeo te fue de utilidad, te invito a que me dejes una manita arriba y si es de tu agrado, te suscribas al canal para cuando yo suba un nuevo vídeo, tú estés enterado. En próximos vídeos veremos qué son los ETFs y también cómo utilizar las plataformas de inversión que mencionamos aquí en este vídeo. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, déjamelo abajo que con gusto yo te los atenderé. Nos vemos en el siguiente vídeo. Yo soy Leonardo Rocha, hasta la próxima. Gracias.